Bien, y a propósito que ayer se celebró el Día del Poder Judicial en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que se puede ir con la paz que produce saber que todas las decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y advirtió que si el país quiere justicia eficiente y eficaz, debe invertirse en ella. Paola Ledesma tiene los detalles. Con un poco más de media hora de retraso inició la audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente del Poder Judicial hizo su rendición de cuentas de los seis años que tiene dirigiendo ese órgano judicial. Las jurisdicciones civiles de fondo del país dictaron 639.827 decisiones. Aprovechó el escenario donde estaba presente el presidente Danilo Medina y enrostró que las asignaciones anuales para ese poder del Estado fueron deficientes, equivalentes a un 1.3%. El presupuesto nacional en lugar del 2.66% que le corresponde según la ley 194.04. Pero si se quiere una justicia más eficiente, eficaz, hay que invertir más dinero en ella. Al concluir su discurso de 24 páginas, Mariano Germán se despidió sin aclarar si no participará en el proceso de evaluación que iniciará el Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar los jueces de la Suprema. Agradezco al Consejo del Poder Judicial y a todos los personales administrativos el apoyo para que la administración administrativa funcionara como ha funcionado. Antes de dicha audiencia, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santo Domingo llamó a los jueces a trabajar para aumentar la credibilidad de la justicia en el país. Un desafío, un desafío que si se trabaja bien, si se trabaja obteniendo en cuenta la dignidad de la persona, el derecho y la verdadera justicia, la justicia divina, se puede, se puede, pero es un desafío que se plantea, la credibilidad de la justicia. Francisco Soria también aseguró que sigue siendo un reto para el Poder Judicial disminuir la cifra de presos preventivos que arropan las cárceles del país. Paola Ledesma les informó. Gracias. 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 Gracias.